...historico para la ciudad de Buenos Aires, así que les agradecemos y sabemos que vinieron de diferentes lugares de la ciudad y de otros lugares cercanos a Buenos Aires, así que muchísimas gracias. Queremos agradecer a este maravilloso elenco, que hay gente que es del original cast cuando se presentó este honor y a muchos más jóvenes que se han sumado en los últimos años. Muchas gracias a todos. Quiero agradecer muy precisamente la coreografía de Velo Pachonza. Aplausos. La asistencia era una fuerza, gracias. Gracias a Daniela Nea, me saluda por ahora. La asistencia, cual nos gusta mucho y también, gracias. Los asistentes de dirección, Agatha Fornaza y Marina Cohen, venga por favor. Gracias. Gracias, gracias Cristiana Rivera como jefe técnico, muchas gracias. A esta maravillosa orquesta. Gracias. Aplausos. 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 Gracias Andy, director residente. Gracias Mariano Michon por tus fotografías increíbles. Gracias Ane Palacios por estar aquí. Le paso el mic a Mr. Ángel Mayer. Muchas gracias. Quiero que suban todos, la gente de producción, suban. Diego, el sonido, todo lo que hay. Ahí estamos los que recibimos los aplausos. Ustedes no los reciben, pero están ahí. Trabajan un poco más que nosotros. Arriba, un aplauso, adelante, adelante. Muchísimas gracias. Bueno, aunque sean reiteradas las gracias, tengo que volver a agradecer al elenco, porque lo que han ensayado, lo que han puesto, lo que han puesto el corazón, obviamente, no se puede hacer de otra manera las cosas. Y nosotros aquí en la Argentina estamos acostumbrados a hacerlo de esta manera. Si no en un día como hoy, es imposible montar un musical en un día. No lo podemos contar a nadie, porque realmente es el inmenos civil. Así que un gran aplauso, un nuevo aplauso para todos. ¡Bravo! 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 Y eso, ha sido judío, es judío. Lo importante de todo esto son las enseñanzas. Las enseñanzas sirven para un judío, para un musulmán, para un hindú, para lo que sea. Entonces, a veces, yo siento que... Gracias. Si nos vamos a la historia, nos vamos a la historia y nos vamos al hoy. Hay que hablar de historia, al hoy. ¿Cuántas guerras religiosas hubo? Y hay... Escuchenme, ¿en qué sentido tiene una guerra religiosa? Estamos hablando. No se acorda de la boca arriba. No se acorda de la raza independiente, pero estamos locos. Entonces, esa es la reflexión que me gustaría que ustedes piensen. Más allá de la creencia de cada uno, uno puede amar y creer lo que quiera, que le haga bien, pero no nos separemos por como pensamos. Eso me parece que nos va a unir a todos. Por eso, todo lo que hoy hablamos, todo lo que hoy dijimos acerca de Jesús y todas las enseñanzas increíbles de Jesús valen para todo el mundo. Y eso es lo importante. Muchas gracias. Buenas noches.